Señoras y señores, en Yo Soy se presenta Juan Gabriel Yo soy Juan Gabriel Yo voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pero ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casa Y yo le contesto que estoy en Yo Soy Y que me tienes que esperar No tengo dinero y nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no quieres, ni modo que hacer No tengo dinero y nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no quieres, ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y que al decirte que soy pobre Ya no vuelves a sonreír Que más, yo quisiera tener todo Y ponértelo a tus pies Pero nací pobre Y es por eso que no, no me puedes querer No tengo dinero y nada que dar Ay, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Ay, pero si no quieres, ni modo que hacer Ay, no tengo dinero y nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no quieres, ni modo que hacer No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres, te puedo querer No tengo dinero, ni nada que dar Ronald Hidalgo es Juan Gabriel Y ahí los compañeros hacen show Bailan, cantan Te los va a contagiar, dice Ese es el sambo El sambo cabero ¿No? Armas revuelta es el sambo Preparados estamos para escuchar A los señores del jurado Vamos a comenzar esta vez con el señor Diego Dibos Ronald, hace como un par de años Tuve la suerte de ver a Juan Gabriel en vivo Y realmente me emocionó Es una persona que domina muy bien el escenario Quiero decirte que tú has agarrado Hasta la distancia exacta que usa Juan Gabriel Entre el micrófono y su boca Lo pone por acá de vez en cuando Por ahí se lo acerca Has creo que agarrado los movimientos exactos Te felicito porque para mí hoy eres Juan Gabriel Muy bien, muchísimas gracias Diego Mari Carmen Marín, la escuchamos Nuevamente una gran gala Felicidades señor Hidalgo Gracias Mari Carmen Ricardo Morán Quiero aprovechar un segundo para pedirle disculpas a Nina Mutal Por haberla usado en un chiste Lo que pasa Nina es que todos nos morimos por ti Pero eso es verdad Que se ponga de pie para aplaudirlas Es espectacular Nina Mutal Bravo Adolfo Yo también me muero por Nina Mutal Pero claro, bienvenido al club Quiero que lo sepas Club de Nina Ya estamos Se va a contagiar Cristal nosotros Ahora, sobre su presentación ¿Qué puedo decirle? Usted es una persona que se divierte Y divierte al público Con una imitación redonda, completa Bien establecida Muy bien manejada Felicitaciones Muchísimas gracias señores del jurado A tomar asiento caballero